Sí, mi primer vídeo comentado. Bueno, este es un vídeo también para daros las gracias a todos por haberme ayudado a llegar a 100 suscriptores. Muchas gracias a todos. Y bueno, aquí estamos, en el Minecraft. Bueno, esta es mi casa un poco fea, pero bueno, no pasa nada. Hola, muy buenas a todos. Como veis, sí, estoy comentando este vídeo. Es mi primer vídeo comentado. Y también, aparte de ser un gameplay, es para daros las gracias a todos por haberos suscrito a mi canal. 100 suscriptores ya. Bueno, me alegro mucho. Y bueno, espero que os gusten los vídeos comentados, que he visto que últimamente se están haciendo famosos. Así que, bueno. Minecraft. Esa es mi casa, un poco fea aún, pero bueno. Lo que hay en el interior está un poco mejor, no mucho porque tampoco... Bueno, esto... Aquí abajo, digamos que son como las minas, ¿no? He hecho aquí... A ver si puedo bajar. Bueno, tengo la cama aquí. Que he hecho aquí como una especie de mina. Aquí estoy intentando plantar árboles, pero no estoy seguro de si crecen. Creo entender que no necesitaban agua, pero es que no estoy seguro. Así que los he dejado aquí y si en unos días no crecen, pues no sé, lo ampliaré o buscaré una guía en la Wikipedia o algo. Y aquí en este sitio estaba intentando... Perdón. Estaba intentando hacer otra habitación para... ¿Cómo diría? Para gallinas. Tenía entendido que... Bueno, es que hace mucho que no juega este juego. Desde la versión alfa, más o menos. Y tenía entendido que en esta nueva versión, con huevos, si los tiras, se supone que pueden aparecer gallinas. Entonces me gustaría ahí recoger unos cuantos huevos más y tener gallinas aquí. Entonces tendría comida gratis y huevos gratis también para tener más gallinas. Pero no sé, no sé si funcionará. No sé, ya veremos. Me gusta mucho esto de correr ahora que han sacado. Que antes esto no estaba. De la versión alfa que hace que no juego. O sea que... Imaginaos. Y bueno, aquí abajo, pues nada. Explorando un poquito. Haré este túnel un poco más profundo. Empezaré a acabar por aquí y a ver si encuentro alguna cueva que es donde más acero, ¿no? Creo que es donde más acero se encuentra. Tuve suerte y en una cueva de... Muy lejos de aquí encontré muchísimo, muchísimo. Como 50 lingotes de estos. Un poco más quizás. Y ya me he hecho bastantes cosas de acero. Y bueno, también he encontrado por aquí cerca hay muchísimas gallinas. Ya veis que tengo aquí muchísimos muslos de estos. Estoy en la nieve. He aparecido en la nieve. Lo cual, bueno, no sé si es bueno. Hay muchos árboles, eso sí. Es un poco malo, pero bueno, da igual. Está bien, ¿no? Porque es bonito y tal. Y bueno, no sé. Porque hay tantas gallinas por aquí cerca, pero las hay. Y nada, estaban pensando, pues eso. Estaba ahora mismo haciendo lo del sitio y las gallinas. A ver si funciona. De todas maneras, tengo que buscarlo en la Wikipedia. A ver qué dice ahí. Yo creo que se podía. Lo vi en un vídeo. Pero no sé si lo han quitado o no. No sé si las gallinas en este juego tienen que comer o algo. A ver, tengo tierra. Sí, tengo. Bueno, ahí tengo más a hacer ahí. Bien. Bueno. No sé si buscarlo en la Wikipedia o probaré así. Probaré así. Y si necesito hierba, pues se supone que si conecto esto que tiene hierba con esto, se supone que la hierba tendría que llegar aquí también. Pero no estoy seguro tampoco de eso. No tengo aquí madera, no. Para hacer esto también, la entrada de madera. Y una puerta también necesito. Vaya se ha hecho de noche. Lo cual es malo porque mi casa es bastante mierdecilla. Y ya estoy oyendo ahí un arquero de esqueletos de esos. Que no me gustan nada. A ver. Aquí. Madera. Voy a hacer también una puerta. Creo que era así, ¿no? Si era así. Ahí estamos. A ver, voy a coger los huevos. A ver si funciona. Ya. Esto es. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Aquí es el medio, ¿no? Sí. Vale. Uy. Vaya. Esto llega, ¿no? Creo que sí, sí, sí. Llega, sí, llega. O no. Llega. Espero que llegue porque... Parece que sí, 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 sí va a llegar, sí. Vale. Esto. No más. Voy a poner unas antorchas porque... Está haciendo esto muy oscuro y se supone que los monstruos... Salen en la oscuridad, ¿no? Bueno, voy a poner también aquí, pero... No quiero que maten a las gallinas. Los monstruos. Bueno. Vamos a darle. Vale. Vaya. Parece que no. ¡Ah! Ahí está. Un mini pollito. Bueno, pues entonces funciona. ¡Ay! Le he dado. Que me los cargo. Por Dios. Ahí va. Ahí está otro. Y... ¡Oh! He tenido suerte. Bueno. Cuatro gallinitas, ¿no? A ver si puedo salir... Sí. Aparta. Pollito. Voy a hacer esto de tierra y... Uy. Me imagino que tendrán que crecer, ¿no? Y tal. Creo que conectaré eso con... Tierra con hierba hasta aquí por si acaso, porque... Después de esto, intentaré encontrar alguna cueva, ¿no? Que es donde más... Acero y... Uy. Espérate que voy a acabar esto también. Uy. Me están empujando. Vaya. Me he cargado la puerta. Lo cual no es bueno. No, no, no. ¡No! Vaya mierda. Vaya mierda. Me cago en la hostia. No salgáis. Putos... Entra. ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Entra! No, no. Pues ahora... Ahora ya no sé qué voy a hacer. Porque la he cagado. Vaya por Dios. Ahora se los voy a hacer cada vez más... Les voy a quitar cada vez más espacio. Venga, fuera, fuera. Vaya basura. ¡No! Maditos pollos. Me han trolleado. Unos pollos. Venga. Entrad para adentro. Venga. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¡Oh, Dios mío! Venga. Eso, 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 eso. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No! ¡Malditos pollos! ¡Fuera! Vale, le he matado. Bueno, mira. ¿Sabes qué? ¡Hala! Yo lo siento por los pollos, pero mira. ¡Muere! ¡Malditos pollos! Sí, mato pollos. ¿Hay algún problema? Pollos trolls. Tengo que hacer algo con esa entrada para que no salgan. Bien, vamos a ver. Bueno, en realidad si pongo agua... A ver, voy a volver a ver una cosa, ¿no? Si pongo agua alrededor de tierra, me imagino que sale hierba, ¿no? A ver, voy a hacer una de estas, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se hacía. ¿Así? No. ¿Qué es esto? Pues no, así no era. ¿Eh? ¡Feldas! Y con cuatro. No me acuerdo cómo se hacía. ¡Maldita sea! Espera. A lo mejor era así. ¿Cómo se hacía el cubo? ¿Qué es esto? Hay muchísimas cosas nuevas. A ver, el cubo... ¿Cómo podía ser el cubo? Así. No. Así. Me acuerdo cómo hacer el cubo. Bueno, lo voy a mirar un momento, ahora vuelvo. Pues era una tontería. Era así. Vale. Bueno, va a ser peligroso. Salir, pero bueno. Ahí tenemos un tonto. Ven aquí. ¿Dónde hay agua? Cerca, cerca. Ahí, mira. Vale. Vale. Venga. Baja. Vamos a ver A ver si nos salen las Vale, bien A ver si pongo agua aquí Me imagino que Se llenara esto, ¿no? De verde, ¿o no? Bueno Lo dejo así y ya Ya veremos Voy a ir a por más huevos Me quedaban seis, creo A ver si me sale una Algún pollito más Ahí estamos Seis huevitos Vaya Vale Venga A la primera Madre mía, qué suerte estoy teniendo Venga, al último Ahí, no pasa nada, tres Pues parece que no funciona No estoy seguro Si va a funcionar Pero bueno, da igual A ver A ver si puedo salir Sin que os salgáis Tengo que hacerlo rápido Porque si no Y los árboles Siguen sin crecer Vale Pues nada No parece que pase nada Bueno, como se ha hecho de día Voy a ver si encuentran Algunas 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 gallinas más Porque por aquí hay muchas Como ya he dicho antes No sé por qué Pero hay muchas Se supone que en la nieve No deberían haber gallinas ¿No? Pero bueno A ver si ahora no va a haber Ninguna, ¿sabes? Porque Me gusta esto de correr Nada, que ahora no hay gallinas A ver Uy Aquí no hay nada, ¿no? No puede ser Con la de Maldito hueco Esto es diferente Sal Es increíble Que no haya ninguna gallina ahora Impresionante De verdad A lo mejor es que no han salido Los animales aún O Ahí va Que hostia me da Otra vez Aquí no hay nada, ¿no? Pues sí No parece que haya nada Maldito creeper Va a tener que bajar Muere ya Bueno Una cuevilla Tenemos aquí, ¿no? Una cueva grande Uh, mira Uh, ya entré aquí ¿Y no vi esto? Vaya Estoy ciego Parece que ya he explorado Esta cueva Pero No sé No me acuerdo No hay nada aquí ya Uh, a ver A ver si encuentro mi casa ahora Porque ya me estoy despistando Yo no tengo mucha orientación La verdad Ya Sigue sin haber ningún animal Lo cual no es bueno Y me estoy quedando con hambre Eh, ahí hay cosas Cerditos Pero yo no quiero cerdos Pero los voy a matar Porque no me gustan Muere Como odio ahora Cuando Les das Empiezan a correr A ver si subo de nivel Con este O sí Sigue subido Más cerdos Y ahí hay ovejas Y más cerdos Y más ovejas Me estoy alejando Mucho de casa Lo cual no es bueno Y me estoy dando Hostias Que te cagas Uh ¿Dónde viene eso? Uh De aquí a Uh Es una mazmorra Es una mazmorra No me lo puedo creer He encontrado una mazmorra Muere Tú también Uh He encontrado una mazmorra Pero a ver ¿Dónde está? ¿Cómo ven? ¿Qué tienen por ahí? ¿No? A ver Un momento Un momento Voy a tener que marcarla Para saber luego Cómo me volver a Llegar aquí Maldita sea Vale A ver Un momento ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? Bueno El montículo ese Por aquí ¿No? Vale Por aquí Por aquí Voy a poner una maz Bueno Esto por la mañana Igualmente no se va a ver Pero bueno ¿Dónde está mi casa? Estoy viendo Están debajo mía O Un momento Un momento Debo tener Ajá No Ajá A ver Vale Pues tiene que cargar Vaya Por Dios Pero ahora veremos Vamos Carga Mi casa Debe estar Por allí Más o menos No estoy seguro El montículo ese Creo que lo hice yo Pero no estoy seguro Tampoco Bien por allí O sea Aquí es donde está La mazmorra Aquí abajo Vale Y mi casa Debe de estar Más o menos Por ahí No Por ahí Tampoco Estoy buscando Árboles Medio cortados Por ahí Tampoco Tampoco No me jodas Que no Es que sabía Que estaba yendo Demasiado Lejos Creo que vienen Por aquí Pero Ya no estoy seguro Ay Vaya Hostia Ahí Espero encontrar Mi casa Porque si no Estoy en un problema No haber venido Por aquí Tendré que mirar El video Después Y volver Por donde ven Porque Parece que Por aquí No es No No estoy seguro De nada Ya Bueno No sé exactamente Dónde está mi casa Ni si la voy a encontrar Pero bueno A ver Que tenía conmigo Vaya Muchas cosas Uuu Mierda Vale Tengo que volver A casa Como sea Vale Bueno Lo dejaremos aquí Y yo intentaré Encontrar mi casa Y en el próximo episodio Exploraremos La Mazmorra Bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos En la siguiente edición Adiós Yo Estoy Gracias por ver el video